El señor González y otros fachos Mi nuevo libro, yo soy Rolando Hangling González es un hombre normal, común, común y silvestre que cree que para triunfar hay que trabajar para ganar hay que sufrir un poco que cree que si vos sos el ladrón tendrías que ir preso y que si te van a dar una medalla es porque hiciste algo bien todo eso es lo que cree González para las ideas que están de moda hoy González es un facho entonces González y yo mismo somos los protagonistas de este estudio digamos un poco en chiste, un poco en serio que es una serie de fotos o momentos de los últimos dos años reflejados en los pensamientos y las vivencias de un tipo González otras historias no tienen que ver con González pero están en el mismo contexto vamos a ver con González vamos a ver con González vamos a ver con González